Para llegar a Matute, las redes sociales aliancistas anunciaron la bienvenida de su flamante refuerzo, el colombiano Leonard Pajoy, quien se convirtió en el primer fichaje íntimo para el 2016. Feliz, contento de un nuevo logro en mi carrera. Son lindos estos retos con equipos grandes y bueno, ahora más que nunca más feliz y contento por una nueva oportunidad. Con 25 anotaciones, es el máximo artillero de la presente temporada, por lo que con sus goles desea romper un maleficio grone, que data desde el 2006, sin títulos. Espero hacer muchos goles, muchos bailes y bueno, ojalá todo esto le sirva al equipo siempre para que gane y para que estemos peleando siempre en los primeros lugares. Pienso que lo más importante es ser campeones, así que vengo con esta ilusión y Dios quiera que lo pueda conseguir en este equipo tan grande como es Alianza Lima. Con 34 años, Leonard Pajoy jugará en Alianza Lima por la próxima temporada, siendo la décima segunda camiseta que viste.